Ya. Papá, espérate. ¿Faltarán estos? No, no se los dices. Es algo súper picoso. Dale, pues. ¿Este de la dos? Dale, Mara, ¿está grabando? Ya. ¿Cómo es? No, es así al revés. Toma, Mara, agarrote una. Ay, no quiero. ¿Usted es el papá de caída? ¿O si lo ha? Toma, Mara, agarrote una. Toma, Mara, agarrote. La otra. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias!